¡Suscríbete al canal! La juventud santinista que honra a Rigoberto López. ¡Viva Rigoberto! ¡Viva Rigoberto! ¡Viva Rigoberto! ¡Viva el comandante Dariel! Un día como hoy, un 21 de septiembre de 1956, es la justicia al tirano Somoza, uno de los tiranos más grandes que ha tenido América Latina. ¡Viva! 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 ¡Viva!